Hola, soy Eugenio Sille. Disfruta esta entrevista única. Un día normal en mi vida, cuando no estoy trabajando, lo primero que hago es desayunar. No voy a hacer ejercicio. Si tengo todo el día libre, normalmente me voy a comer con amigos. Me gusta mucho descubrir restaurantes nuevos. Mi comida favorita es la mexicana y la italiana. Por las noches, si ya estoy en la casa, aparte de escuchar música, me pongo a leer artículos de interés que encuentro en el Internet. No siempre es como algún libro en específico. Me gusta mucho buscar algo que haya escuchado o visto y lo busco en Internet y me pongo a leer. Cuando estoy en mi casa y me voy a cocinar yo para hacerme de comer, trato de comer bastante saludable. No me voy a los extremos, no hago nada de este tipo de dietas específicas ni nada. Como saludable, me preparo alguna ensalada, jugo, algún licuado, para comer, para cenar igual, cosas que son sencillas, que me gusten a mí. Entre semana trato de comer saludable y siempre que preparo yo la comida es bastante saludable. Cuando salgo a los restaurantes a comer y cuando estoy en otro lado, ahí sí rompemos la dieta y puedo comer todo lo que quieras y me doy gusto con los postres. Pero cuando yo me preparo de comer en mi casa, casi siempre es algo saludable. El cine tiene una magia especial. Me gusta ir al lugar también y compartirlo con amigos. Pero hay ciertas películas que a veces prefiero verlas en casa. Que si la vi en el cine, la quiero volver a ver. Ya no regreso al cine si todavía está en cartelera. Entonces sí me quedo en casa y la veo sola, la película. Estoy ahí en mi sillón favorito, tomando lo que me gusta, a gusto, acogedor, en mi ambiente, en mi espacio. Y sería increíble poder hacer todo en la vida como tener un control y poder adelantarla y regresar y analizar. No siempre pasa. Y creo que la única oportunidad donde tengo que hacerlo, que tengo yo el control de lo que pasa, es cuando estoy en mi casa viendo alguna película o algún show o entrevista o programa que me guste. Tan único como tú. Presentado por Dr. Pepper. Un mix de 23 sabores tan único como tú.